Noticias de la Kings League Chicos, he vuelto con The Grefg The Grefg, presidente del equipo Saiyans, reaccionó en directo a un clip que se hizo muy viral de su expareja, Gemita, presidenta del equipo Porcinos en la Queens League La sorprendente revelación se produjo durante una transmisión en vivo con Ibai Llanos, otro influyente creador de contenido y presidente de Porcinos de la Kings League En este clip Gemita dice que ha vuelto con The Grefg A ver, o sea, si no lo entiendo mal, Ibai le dice, Gemita, di una locura, primera locura que se le ocurra a Gemita De todo Mira, suelta una locura a ver cómo reacciona la gente, ¿sabes? Chicos, he vuelto con The Grefg Durante el directo, Ibai Llanos puso a Gemita en el centro de atención al desafiarla a decir la primera locura que se le viniera a la cabeza Sin embargo, la sorpresa llegó cuando Gemita, con una sonrisa en el rostro, confesó públicamente que había vuelto con The Grefg, su expareja Obviamente esto fue en forma de broma y para generar risas entre el público ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? 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 Esto es lo más raro que pasa en directo Cada vez que Gemita dice, he vuelto con The Grefg, hay un chaval que regala 50 subs ¿Qué está pasando? La revelación dejó a Ibai Llanos ya a la audiencia atónitos La relación entre Gemita y The Grefg había sido un tema de interés público en el pasado Y su ruptura había generado numerosos comentarios y especulaciones en las redes sociales La broma de Gemita durante la transmisión en vivo tomó a muchos por sorpresa generando confusión y risa en los fanáticos de ambos O sea, de verdad, es que los dos timings han sido perfectos He vuelto con The Grefg, la música Pam, 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 pam ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No naranja, gracias Pero, de verdad, si tengo que poner esta frase para que regales 50 subs No sé cuánto tiempo más voy a aguantar, ¿eh? ¿Qué opinas? ¿Crees que The Grefg y Gemita volverán a estar juntos en algún momento? Abrimos debate Dejen sus comentarios ¡Gracias!